Ok, de nuevo Teemoabuga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brothers. No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y pues por fin, por fin actualizaron el calendario del mundo de locos después de semanas de abandono. Tenemos acá toda la información que de hecho pues ya sabíamos de los primeros eventos. Acá podemos ver que fue el primero de esta temporada 5, el de la Dama Melisa. Para los Hombres Alegres, estamos en el segundo evento con el Torito Original que es del 27 de Agosto al 2 de Septiembre. Termina el 2 de Septiembre, recuerden. Y esta semana también llega el atacante legendario de los Toreros, el Spiri. Del 2 de Septiembre al 9, ya lo habíamos visto un poquito más a detalle en anteriores videos. Pero bueno, ya por fin lo vamos a poder obtener. Y nos ponen la información de los que ya sabemos que son los nuevos equipos. El de los Hombres Alegres, que la Dama Melisa es la nueva personaje. Junto a Piolín del pase de combate, el Pay to Win hasta el momento, el Piolín Scarlet. Y los increíbles y clásicos Lucas Hood y el Fry Porky, que tienen sus respectivos rework. Recordemos, están muy potentes y mucho, mucho más fuertes para los enemigos que se esconden. O sea, están perdidísimos los enemigos que se escondan contra estos nuevos. Y bueno, con las noticias confirmadas de hoy, ya podemos ver cuál será el equipo de los Toreros oficial. Serán el nuevo Spiri legendario, el Toro original, los dos personajes nuevos y dos personajes viejos. Igual que tenemos aquí a la Prisci Bailaora y al Vox Torero. Acá ponen algo interesante. La Prisci Bailaora, como lo habíamos notado igual en otro video, tiene dos categorías. Puede ser para los artistas y puede ser para los Toreros. Bastante buena esa persona. Muy recomendada. Y chequense esta información. Evento de Avaluni gigante. En la última semana de la temporada 5 habrá uno de estos. Lo malo, que no creo que sea muy amigable para los que apenas van empezando. Los que apenas desbloquearon a los eventos al nivel 40, no creo que sea nada amigable. Pero para los que ya llevan más tiempecito y tienen a estos personajes en 7 estrellas. Que por lo que estamos viendo los necesitaremos a varios de estos. Podría estar interesante, de hecho, para muchos átomos que nos hacen bastante falta a nosotros los que queremos subir a personajes de Avaluni. Acá nos ponen los capítulos ordenaditos. En la segunda línea nos ponen el poder final del equipo. No sé si se refieren al equipo enemigo o al que necesitamos nosotros. Al equipo enemigo, yo creo. Es más seguro. Y las restricciones. En el primer capítulo no vamos a tener restricciones. Llevamos a cualquier personaje. En el segundo ya necesitamos al Marvin Maravilloso en 7 estrellas. Al Elmer el Decidido y al Piolín Leal. O sea, los caballeros para el segundo capítulo. Para el tercer capítulo vamos a necesitar a los magos. Al Frankenábal, quimista. Al Lugo, aprendiz. Y al San Merlin. Y todos estos noten que el equipo final está súper, súper fuerte. Dice un millón acá. En el capítulo 4 necesitaremos a los lunares. Petunia Lunar, la Penélope Tigresa y el Maestro Espíritu. En el capítulo 5 a los pillastres. La Haselechicera, el Héctor Demonio y el Sam Caballero Negro. Ok, el Sam Caballero Negro. No nos están poniendo personajes muy, muy difíciles de tener en 7 estrellas. La verdad. Y en este evento, de hecho, muchos de ustedes van a poderlos subir. A los que les falten tenerlos en 7 estrellas. Va a haber muchos intercambios. Vamos a estar ganando, me parece, a Unicornius. Que los vamos a poder estar intercambiando en la tienda. Por muchas piezas de ellos. Hasta ahorita no sé si estrellas cósmicas. No han dicho nada de las estrellas cósmicas. Que es lo que a muchos nos interesa ahorita. Pero creo que no, ¿eh? Solo son materiales de tuneo, orito, muchas piezas de ellos. Pero bueno, continuemos. En el capítulo 6 necesitaremos a los aristócratas. La Dama Melisa, el Archiduquito y su papá, el Archiduque Silvestre. En el capítulo 7 vamos a poder llevar a cualquier personaje de Avaluni. Pero en 7.7. Los demás necesitamos que estén mínimo en 7 estrellas. Pero el último va a ser el potente. Solo personajes con 7.7. Y bueno, recuerden que todavía está disponible el pase de combate. Para los que quieran a los hombres alegres. Desde Piolín Scarlet. Que termina hasta el 18 de septiembre. Así que a farmearle si aún lo quieren subir. Y miren, aquí tenemos como se veía el prototipo del personaje que está a punto de salir. Apenas lo estaban pintando ahí, diseñando y todo eso. Bastante cool. Y bueno, regresando con el espíritu torero legendario. Sus personajes destacados serán el toro original, Vox Torero, Prisci Bailahora, Silvestre Jr. Picador, Tassinski, Lucas Miranda, este Lucas Pachuco, el Vox Buffon, la Penélope Modelo. Y bueno, esos fueron los artistas y los atletas para terminar. El quarterback Lucas, este Vox Béisbolista, el Kike también el atleta, este Gosamer Defensa, el Coyote Animadora y el Claudio Árbitro. Y bueno, como podemos ver acá, ya está en el juego este personaje que sale el próximo viernes. El Spiri Novillero le pusieron. El único torero con las agallas necesarias para enfrentarse al feroz, el gato. ¿Cuál es el gato? Demonios. ¿Otro nuevo? Recorre la amarilla arena a toda velocidad. Nunca ha habido unos pies más rápidos sobre el ruedo. ¿Será el Spiri más rápido? No lo sé, no lo sé. Bueno, acá podemos ver su especial. Mientras este personaje está en el campo de batalla, cuando un torero del equipo inflige silencio a un enemigo, le causa un porciento de sus puntos de vida máximos como daño. Hasta un máximo de 15% de los puntos de vida máximos por cada silencio infligido por un miembro del equipo a un enemigo durante el combate. Está bastante genial. Ya veremos sus habilidades y lo veremos en acción cuando lo podamos obtener en el siguiente evento. Pero bueno, ese es el final para los toreros hasta el momento. Seguro van a haber más toreros después, con los años yo creo, pero hasta el momento ese es el equipo original de toreros. Y bueno, para los que se quedaron al final, un spoiler fabuloroso. Va a llegar un equipo pesadilla, con una melisa monstruosa, con un silvestre monstruoso. Posiblemente el doctor, ¿cómo se llamaba? Jekyll, no me acuerdo, ese doctor monstruoso también va a llegar. Esperemos que sean los próximos personajes para Halloween. Todo indica que van a hacerlo, quién sabe. Pueden agregar otros para Halloween y ese será otro equipo aparte. También los veremos a detalle en otros videos posteriores. Así que pues hasta aquí el video de hoy. Gracias por darle me gusta y estar suscritos, team. Nos vemos en el siguiente y sigan farmeándole. Bip, bip. Bip, bip.